Música Hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video de noticias en el canal del FedeLow Al parecer la sección fue muy bien recibida entonces vamos a darle Esta semana se vinieron muchas noticias y estuvimos dudando si las poniamos todas o las resumíamos Pero creo que son importantes así que vamos a darle carrera ya El E3 se viene con todo Como les decía esta semana hubieron muchas noticias que al parecer vamos a aclarar en el E3 Y es que tenemos nuevos juegos, nuevos DLC, remasterizaciones, nuevas consolas, no lo se hay mucho, hay mucho Fede como que nuevas consolas si apenas hace dos años salieron nuevas Pues si pero no conoces el negocio hay que vender, hay que tener nuevas consolas Hay dinero, 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 quiero dinero Fruit Ninja va para el cine Al parecer juegos que ya habíamos probado hace muchísimo tiempo quieren probar suerte en el cine Como en el caso de Angry Birds y en esta ocasión Fruit Ninja Según información de Hollywood Reporter el juego que se trataba de ir cortando frutitas mientras aparecían en la pantalla Se tratará de una comedia El humor será más familiar así que podrás ir con tus papás, con tus hermanitos, con tus primitos, con tus tíos, con toda la familia pues No hay muchos datos sobre esta película solo sabemos que el guión correrá a cargo de J.P. Lavin Y Chad Damiani de la productora Vinson Films Habrá que ver que tal queda el guión de esta película ¿no? Hay que esperar Secuela de Dragon Ball Xenoverse En el 30 aniversario de la serie ya esperábamos un anuncio así de choncho, así de grande Y es que se ha anunciado la secuela del juego de rol Dragon Ball Xenoverse Que llegará a nuestras consolas el año que viene Y bueno no les puedo decir para qué consolas van a salir porque es un desmadre ahorita esto de las nuevas consolas Solo les puedo decir que al parecer el juego promete ser mucho mejor que el juego anterior Batman Return to Arkham Warner ya se había tardado en anunciar una remasterización de los primeros juegos de Batman Arkham Esta remasterización, relanzamiento de los primeros dos juegos va a salir para las consolas Playstation 4 y Xbox One Por alguna razón no tendremos el Origins, sepa la madre por qué Yo diría que eso no es una colección porque le falta uno Pero bueno el premio de consolación es que tendremos todos los DLC incluidos en un solo disco La fecha de lanzamiento será el 29 de Julio Así que ve ahorrando por si no has jugado los juegos de Batman Son muy recomendados De hecho hice un top hablando de juegos de superhéroes y Batman estaba en un muy buen lugar Te lo dejo por acá Y en la parte de la descripción Y también en mi corazón Y también... Nuevo Gran Turismo, Carlos Chonchos, como no Esta semana en una conferencia en Londres Sony anunció el nuevo Gran Turismo Sport El cual promete ser aún mejor que los otros juegos Ya que contará con nuevos modos 117 eventos online 137 coches 19 nuevas locaciones Y 27 circuitos Y por supuesto la fecha de salida la tendremos para el 16 de noviembre de este mismo año Nueva expansión y Destiny 2 Neta, así como lo escuchaste Neta Y es que se ha filtrado información del nuevo DLC de Destiny Que podría llevar el nombre de Rise of Iron Esta nueva expansión tendrá la misma calidad y cantidad que la expansión anterior Y supuestamente la tendremos en nuestras manos para el mes de septiembre Otra información nos dice que se ha retrasado la fecha de entrega de Destiny 2 Se pasó de este año a mediados del que sigue Y es que al parecer el director en la producción tuvo algunos problemas No sé, la cagó y lo corrieron Y volvieron a hacer el proceso desde el principio Por supuesto sabremos más de estos chismes en el E3 Te seguro que vas a estar como vieja chismosa y nada más esperando ¿Verdad? ¿Verdad que sí, güey? ¿Verdad que sí? Todo esto de los salseos también aplica aquí Guacamoleos y mayoneceos Esas mamadas GTA V con ventas chonchas Y Rockstar planea nuevos juegos GTA V y Rockstar siguen dando de qué hablar Ya que en esta semana el juego alcanzó las 65 millones de copias vendidas Más o menos como se vende la mercancía Fedeloba Más o menos así Otro dato apunta a que Rockstar está pensando en nuevos proyectos Porque se ve que les va muy bien También planea retomar proyectos del pasado Y esto puede apuntar a que tengamos un nuevo Red Dead Redemption O por qué no, otro Bully No lo sé, estos nada más son chismes Todo lo vamos a saber en el E3 Resident Evil 7 Han corrido muchos rumores de que en este E3 podríamos ver por fin una secuela de Resident Evil Y nuevamente nos prometen que podríamos regresar a los orígenes de lo que era el survival horror Para que Resident sea nuevamente un juego de terror Esto lo llevan diciendo años, entonces no es ilusión Además se confirma que entre sus desarrolladores tendremos a Jordan Amaro Este es un extrabajador de Kojima Que participó en el desarrollo del juego de Metal Gear Solid 5 Y la neta que chido porque Metal Gear Solid 5 es un juegazo Y que bien, felicidad de Resident, vas a tener éxito De verdad que si vas a tener éxito porque Resident Y Metal Gear se... Ya wey, pues es que la verdad Hideo Kojima eres un señorón Por favor Fede, hay muchos más temas para que puedas hablar Tú me caes bien chido wey Eres bien humilde Hideo Kojima Bien humilde Ya! Fight Nights at Freddy's regresa A huevo a huevo, Fight Nights at Freddy's La verdad es que la empresa del videojuego No se escucha a nosotros como consumidores A huevo me acabé desde el primero hasta el último Me gustó más el primero, el segundo me gustó todavía mejor Es un juego muy, muy épico, muy choncho Y la verdad felicidades Después del gran éxito que ha tenido Fight Nights at Freddy's Scoot Kojima decidió sacar el avance de Sister Location Secuela de esta saga de juegos En este nos muestran que no será diferente a los anteriores títulos Aparte de que nos muestran la frase En las profundidades de la tierra Donde las memorias duermen El enojo no tiene descanso Y los secretos no se guardan También se espera que estos juegos estén muy pronto disponibles para consolas No sé si a alguien ya se le ha ocurrido Pero sería una idea bastante choncha Que alguien hiciera una campaña En vez de un juego corto ¿Se imaginan? ¿Se imaginan un juego así de Fight Nights at Freddy's? Yo me lo imaginé Yo venda la idea Pero digan que es mía ¿Crash Bandicoot podrá regresar? ¡Sí! ¡A verlo! ¡Sí! Espérate, espérate, espérate Todavía ni ha hablado Escuchen primero, ¿ok? Al parecer Jim Ryan y Sony están conscientes De que la gente necesita un nuevo Crash Bandicoot De hecho dijeron lo siguiente Estamos ciertamente conscientes del cariño considerable Incluso veneración De los fans al legendario Crash Pero aún no tenemos ninguna actualización en este escenario Comentó El señor así dijo Y pues yo les dije Espérense, escuchen chavos No, no A pasar de esto Sony confirmó que Activision todavía tiene los derechos del marsupial Pero que también está pensando La manera de traernos una nueva entrega De Crash Bandicoot Yo no soy fan de Crash en Activision Pero ojalá nos sorprenda con algo, ¿no? Y es que todos nos ilusionamos a verlo en Uncharted 4 Aprovecha, aprovecha, Activision MX será el nuevo hijo favorito de Nintendo En vez de Wii U Sí, Wii U, ya pasó, ya pa' qué Al parecer el presidente ejecutivo de Nintendo Acaba de asegurar que su nueva consola No nada más va a ser un sucesor Sino que será una nueva forma de disfrutar los juegos Y también aseguró que será mejor que Wii U Por el momento no sabemos mucha información Pero lo que sí tenemos seguro Es que llegará el próximo año Y bueno, tendremos juegos como The Legend of Zelda y Metroid Estos dos estarán disponibles cuando se lance la nueva consola Pero Nintendo no planea decir nada ¿Hasta cuándo? A ver, ¿hasta cuándo? Mañana No, no, no ¿La madrugada? No, en el E3 Trilogía de Assassin's Creed Al parecer IGN, productores de la nueva película de Assassin's Creed Que saldrá a finales de este año Tiene planeada una trilogía De hecho, Michael Fassbender ya está trabajando en la segunda entrega Mientras tanto, el equipo de producción anuncia Que la película será totalmente diferente a los videojuegos ¿Por qué todos hacen eso? Porque no hacen una película exactamente a los videojuegos O sea, todos queremos ver algo parecido Por ejemplo, El Príncipe de Persia era diferente Pero tenía muchos elementos Algo así bonito Pero bueno, todo esto lo sabremos en el E3 Ah, no, esa no Esa no ¿Battlefront 2? Al parecer IGN se ha dado cuenta que su juego, Battlefront No ha tenido tanto éxito por falta de contenido Y que los fans por lo mismo están enojados Por eso ha declarado que va a sacar una nueva entrega de Battlefront Que bien, en vez de sacar nuevo contenido para este Una nueva entrega ¡Qué bole! El director ha dicho que la prioridad es hacer juegos más profundos y amplios Y ofrecerá una campaña para un jugador Porque de ese modo los jugadores podrán conocer los controles del juego Y así estar listos para cuando jueguen el online En un mundo donde creemos que la gente pague 60 dólares de entrada Y se quede con nosotros por mucho tiempo La profundidad que ofrezcamos es algo importante Si hacemos otra versión Tenemos que regresar y corregir este rumbo Así dijeron, así dijeron ¿Será cuenta que a EA le pasó lo mismo que a Capcom con Street Fighter V? ¿Se dieron cuenta que la cagaron? ¿O necesitan ir a la quiebra para entender más o menos cómo funciona el contenido? Primero PlayStation Neo y ahora nueva Xbox Es que esta noticia así nos va a poner a todos contentos Así bien chido Porque si piensan en nosotros Porque queremos nuevas consolas cada año Y nos van a dar nuevas consolas cada año Hijos de su pinche ma... Tras el rumor de que PlayStation Neo sería una nueva consola Ahora llegó el rumor de que el nuevo Xbox Será una nueva consola y no un rediseño Información reciente menciona Que tal vez sea 5 veces más poderosa que la PlayStation Neo Se informó que el nuevo hardware será entre 5 y 6 veces mejor que PlayStation Neo Además contará con un nuevo microprocesador Compatible con Xbox 360 y Xbox One Y dicen que al parecer esta nueva consola Sería una combinación entre Xbox One y PC Para los panay, vicepresidente corporativo de dispositivos de Microsoft Estará a cargo del diseño de la nueva consola Que supuestamente tendremos en nuestras manos el año que viene Recordemos chavos que esto de las consolas es un rumor Se está diciendo por un lado, se está diciendo por el otro Pero nadie ha declarado nada Y ojalá, ojalá, yo espero en mi corazón Que así se queden como rumores Y al final tengamos nada más rediseños de las consolas de nueva generación O si no vamos a tener el mismo caso de los teléfonos Y vamos a ver esto Nueva PlayStation, se ve igual que la anterior Pero esta tiene 4K Nueva PlayStation, esta se ve igual Pero es más delgadita Un centímetro menos Nueva PlayStation Esta es la nueva Así se llama PlayStation nueva Y brilla más Nueva PlayStation Esta no trae nada nuevo Nada más trae un nuevo juego Que se puede reproducir aquí y ya No hay nantes, pede Eso es lo mismo Cállate Tú no conoces del negocio, ¿sí? Yo vendo Yo soy una empresa que puede imponer precios A como se le dé la gana Soy Dios, cabrón Soy Dios Pero bueno gente Hasta aquí dejamos este video de noticias Recordemos que muchas de las notas que hoy presentamos Son meros rumores Así que esperemos a ver que pasa en el próximo E3 Y si no se presenta nada en el E3 Esperemos que pase algo nuevo en los próximos meses Ustedes tranquilos Relájense Recuerda que andamos viendo cuando está bueno subir esta sección Que día de las semanas Así que coméntalo en la parte de acá abajo Te dejo mis redes sociales en la parte de la descripción Twitter, Facebook y mi canal de Twitch Nos vemos Muchas gracias Bye